Chile sin carne Chile sin carne en Super 8 diario relatado por una chilena Hace mucho tiempo, una mujer con mucho carácter recorrió toda la Panamericana hasta Chiloé Ahí construyó una casa, una familia y vivieron felices para siempre Por supuesto ella tenía una hermosa niña con quien escuchaba un jugo a las manos Que nunca conocí Y así en mis palabras rocas No estaba yo ya para filmar Jurassic Park 4 Sino para grabar el sonido para mi amiga India Isla Quellón, Chiloé, Índaga Panamericana Y así en mis palabras Esta es la especialidad local Curanto y empanadas Esta será nuestra última comida Pero no sabíamos Nos vamos a una remota isla para una experiencia de supervivencia Esta es Solen, ex líder de la Armada Es un experto en supervivencia Desembarcamos en una isla desierta En una semana más un bote vendrá a buscarnos Prueba de pesca Prueba de pesca Cargadores solares de baterías para poder filmar Nosotros firmamos la experiencia Pero también la vivimos No hay peces Igual no hay comida Pero bueno no hay comida Y ya tenemos que tener gente como yo No hay opinión Y ya sabes O la que te ves la ha Todos los participantes son alemanes. El video que filmamos es una promo para un futuro curso de supervivencia en Sudamérica. Uberleben en Sudamérica, Abenshul. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una semana después y sin nada en nuestros estomados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Un paraíso? Debido a restricciones de presupuesto, esta promo nunca fue editada. El curso nunca volvió a Chiloé, a mi conocimiento. Gracias a los suizos por su calidad de bienvenida y a todos los participantes de esta memorable experiencia. Filmada en febrero de 1998, algunos años después, la serie de TV Survivor fue un éxito mundial. I will survive and keep on surviving.